Le tiraba Rolling duro por segunda, Benítez, llegó a la pelota, el tiro y el out en primera. Bonito el fildeo del camarero, parecía que pasaba. Ahí estaba su guante, van a felicitarlo todo el infil. Dos out. Y tiro duro. Vean como llegó a la pelota. Esto es lo que nos decía Germán hace un ratico, sobre la jugada de ayer, donde efectivamente, evidentemente, pues, y fue una jugada que después cambió el juego. La del lanza en segunda que fue a tocar.